Hola a todos, que tal amigos y amigas, bienvenidos un día más a mi cocina, soy Guilla y hoy voy a haceros en Meso Cuisine Connect un roscón de reyes yo lo hago en Meso Cuisine Connect pero lo podéis hacer en cualquier otro robo de cocina o incluso a mano la receta no cambia absolutamente nada un roscón de reyes que no es difícil, aunque le solemos tener bastante respeto pero sí que es verdad que tenéis que estar muy pendientes de todos los pasos y sobre todo respetar los tiempos de elevado para que quede el roscón perfecto ¿queréis saber cómo se hace? pues vamos estos son los ingredientes totales que necesitamos para hacer el roscón de reyes para que tengáis muy claros todos los conceptos y no tengáis ninguna duda he decidido que voy a dividir la elaboración del roscón en tres pasos así que antes de empezar cada paso os diré los ingredientes que vamos a necesitar para que no se os quede nada nada en el tintero ahora mismo vamos a empezar con la primera parte del roscón que es la masa madre vamos a hacer una masa madre o un prefermento que podemos dejar reposando o tres horas a temperatura ambiente o una hora a temperatura ambiente y toda la noche en la nevera yo voy a hacer esta segunda opción lo voy a tener una hora a temperatura ambiente y lo voy a dejar el resto de la noche en la nevera para así mañana seguir con el roscón y que me dé tiempo a tenerlo ya horneado por la tarde si queréis hacerlo todo en un día os vais a tener que pegar un madrugón porque los tiempos de levado son primero mínimo tres horas luego otras dos horas, luego otras dos horas con lo cual se os van por lo menos siete horas solamente en dejar levar el roscón entonces como os decía vamos con la parte uno que es la masa madre o el prefermento los ingredientes que necesitamos para esta masa madre son 90 gramos de harina de fuerza, tiene que ser de fuerza 50 gramos de leche semidesnatada y 2 gramos de levadura fresca Monsieur Cuisine Connect no pesa nada más que de 5 en 5 gramos bueno pues yo he pesado 5 gramos y he cogido de esos 5 gramos un pelín menos de la mitad para que sean aproximadamente 2 gramos para empezar echamos la leche y la vamos a calentar no queremos que esté caliente sino que esté tibia así que tampoco la vamos a calentar mucho la vamos a poner 3 minutitos a 37 grados ponemos 3 minutos velocidad 1 a 37 grados que es la menor temperatura que podemos poner y podéis dejar el cubilete puesto o quitado como queráis eso da lo mismo ya tenemos la leche tibia y ahora vamos a añadir la levadura así desmenuzada y la vamos a disolver durante 1 minuto a velocidad 1 y añadimos la harina y ya con la harina añadida nos vamos a la función automática amasar y vamos a amasar esto durante 1 minuto veis que se ha quedado así como con bolitas lo vamos a sacar y lo vamos a hacer una pelotita aquí tenemos ya la bolita hecha con la masa esta es la textura que tiene que tener lo meto en un bol, lo tapo con un trapito y lo voy a dejar durante 1 hora a temperatura ambienta y luego lo voy a meter en la nevera toda la noche y voy a seguir si decidís hacer el roscón en 2 días el primero de los 2 días además de la masa madre también podéis adelantar este pasito y es aromatizar la leche si decidís hacerlo todo en un día pues también hacerlo de lo primerito para que se quede reposando cuanto más tiempo mejor para aromatizar la leche necesitamos 100 gramos de leche semi-desnatada un palito de canela y piel de cítricos en mi caso voy a utilizar naranja y limón pero podéis utilizar otros cítricos si queréis y esto lo vamos a poner a calentar y después lo vamos a dejar reposando toda la noche para que coja bien la leche los aromas de la canela y de los cítricos echo la leche las pieles y la canela y esto lo vamos a poner 8 minutos marcha atrás velocidad 1 a 90 de temperatura aquí lo tenemos y no os imagináis como huele esto lo voy a reservar en un recipiente la leche con los cítricos y la canela todo junto y lo voy a dejar también reposando toda la noche en la nevera bueno pues ya estoy aquí otra vez como os dije dejé toda la noche en la nevera la masa madre y la leche aromatizada con pieles de cítricos entonces la leche la tengo aquí la he colado y se me había reducido pues si echamos 100 gramos a mi se me había quedado en 70 al calentarse se había reducido un poquito no pasa nada una vez colada la pesáis y añadís hasta 90 tiene que haber 90 de leche en total echamos 100 en un principio cuento con que se os ha reducido un poquito si no se os ha reducido nada y os sigue pesando 100 no pasa nada lo podéis dejar así y el prefermento lo tenemos aquí como veis no ha subido prácticamente nada pero no pasa nada tampoco es así no tiene que subir lo que tiene es que aportar aroma a la masa del roscón entonces os voy a contar los ingredientes que necesitamos ahora para el segundo paso del roscón que es la masa 340 gramos de harina de fuerza tiene que ser harina de fuerza no sirve otro tipo de harina 15 gramos de levadura fresca 120 gramos de azúcar un pellizquito de sal que se me había olvidado ponerlo 90 gramos de leche aromatizada que como ya os he explicado si se os ha quedado en menos una vez colada podéis añadir un poquito más sin problemas 10 gramos de aroma de azahar y 10 gramos de ron después 2 huevos 60 gramos de mantequilla y la piel o ralladura de medio limón y media naranja es muy importante que no tengan parte blanca ¿veis? que queden sin parte blanca y empezamos entonces con la masa del roscón para empezar con la masa echamos lo primero el azúcar y lo vamos a pulverizar para pulverizarlo lo vamos a poner 30 segundos a velocidad progresiva entre 5 y 10 empezamos con 5 según van pasando los segundos vamos aumentando la velocidad y terminamos a la máxima velocidad o velocidad 10 aquí lo tenemos pulverizado y vamos a añadirle a esto las pieles de la naranja y de limón y esto lo vamos a poner 20 segundos a velocidad 10 comprobad que está bien pulverizado todo y si lo queréis un poquito más pulverizado bajáis los restos de las paredes y ponéis 10 segunditos más a velocidad 10 y ahora vamos a ir añadiendo el resto de los ingredientes para la masa menos la mantequilla los huevos la harina de fuerza los 90 gramos de leche aromatizada los 10 gramos de aroma de agua de azadar los 10 gramos de ron la pizquita de sal para potenciar el sabor la levadura y la masa madre o prefermento que la voy a partir en trocitos y la voy echando así en trocitos para que se integre perfectamente y antes de amasar vamos a mezclarlo todo 15 segundos a velocidad 6 bajamos los restitos que se hayan podido quedar pegados por aquí sobre todo de azúcar o de lina y vamos a empezar a amasar nos vamos al menú amasar al amasar la masa el Monsieur Cuisine Connect tenemos que ir despacito en tandas de un minuto vamos a hacer como 3 tandas de un minuto y entre tanda y tanda vamos a dejarlo reposar unos 4 o 5 minutos ¿por qué? pues porque el motor se sobrecalienta si se amasa mucho tiempo y ya me pasó en el anterior roscon que hice cuando estaba probando que al minuto y medio aproximadamente se me paró la máquina y me apareció un mensaje de sobrecalentamiento en el motor que no pasa nada simplemente es un mecanismo de protección que apagas la máquina la dejas reposar un poquito y vuelve así que entonces vamos a empezar con un minuto y en el primer minuto de amasado vamos a dejar el bocal abierto y vamos a ir añadiendo mientras la mantequilla en trozos ya he terminado el primer amasado lo he dejado reposar unos 5 minutillos y nos vamos a por el segundo otro minutito que pongo y después de terminar el segundo amasado y dejarlo reposar otros 4 o 5 minutos ponemos el tercer y último minuto de amasado y aquí tengo la masa voy a sacar la masa la masa está todavía un poquito pegajosa la voy a sacar como buenamente pueda y la voy a meter en un bol para que hagamos el segundo elevado he conseguido sacar la masa y aquí la tenéis como veis está un poquito pegajosa ¿vale? para hacerla una bola si os cuesta siempre haciendo pliegues hacia el centro la podréis manejar mejor y nos vamos a por el segundo elevado lo tapo con un trapito y a esperar hora y media dos horas hasta que doble el tamaño ya ha pasado el tiempo del primer elevado preparamos una bandeja con papel de horno y vamos a darle forma al roscor aquí tenemos la masa como veis ha crecido un montón ha duplicado su tamaño y ahora la sacamos de aquí y la vamos a trabajar un poquito antes de darle forma vamos a quitar un poquito el gas tenemos la bola hecha metemos los deditos por abajo por el centro y vamos a hacer un agujero de abajo arriba así así ¿veis? metemos los otros dos deditos de arriba abajo y vamos a ir dando forma al roscón apretando los bordes mientras vamos ensanchando el agujero y una vez tengamos la forma lo ponemos en el papel de horno lo podéis hacer redondo o ovalado lo que sí que os digo es que es muy importante que dejéis un buen agujero porque esto ahora tiene que hacer todavía el tercer y último elevado va a crecer y se va a juntar hay quien pone en el centro dentro del roscón un aro de emplatar o un vaso que sea resistente al horno para que no se le cierre el agujero a mí personalmente no me gusta mucho hacer eso porque luego al quitarlo siempre se desmorona un poquito del roscón y se queda como abiertito por los lados y me parece que si hacéis un buen agujero no es necesario pero si os resulta más práctico o tenéis miedo a que se os cierre siempre lo podéis poner en el centro ¿vale? entonces la forma del roscón está dada y ahora lo tapo y lo dejo levar otra hora y media dos horitas y ya después decoraremos y horneamos bueno pues ha terminado el tiempo del tercer levado y así se nos ha quedado como veis el agujero se ha hecho un poquito más pequeño porque el roscón ha crecido pero como lo hice bastante grande se ha quedado perfecto y solamente nos queda decorar y hornear mientras vamos decorando el horno lo podéis ir encendiendo a 200 grados calor arriba y abajo y os cuento los ingredientes con los que yo voy a decorar el roscón vosotros lo podéis hacer con lo que queráis primero lo voy a pintar con huevo batido lo voy a decorar con fruta escarchada que la podéis encontrar en cualquier supermercado voy a humedecer un poquito de azúcar también para echarlo por encima y voy a echar un poquito de almendra crocante voy a empezar pintando el roscón con el huevo sin apretar para que no se nos baje con mucho cuidado por favor y lo pintáis por todas partes si queréis podéis echarle también almendra laminada o azúcar perlado queda muy mono que son como unas perlitas de azúcar que se pueden encontrar en algunos sitios la verdad es que tiene un olorcito ya roscón solamente la masa está super aromática y una vez pintada pues vamos a decorar primero voy a poner la frutita ay se me olvidó deciros si queréis poner sorpresa la tenéis que poner por aquí debajo justo antes de este último levado una vez le hayáis dado la forma al roscón y antes del último levado lo ponéis en la parte de abajo y así como va a crecer se va a camuflar si luego el roscón lo vais a rellenar de nata, crema, trufa o lo que queráis entonces en el momento de partirlo para rellenarlo es cuando meteréis la sorpresa mucho cuidado con las sorpresas que metéis doy por hecho que tendréis cuidado y que las haréis resistentes al horno envueltas en un film también resistente al horno para que no la guiemos a mi personalmente no me gusta mucho la fruta escarchada la verdad pero reconozco que queda mucho más bonito yo soy de las que la quitan que bueno está quedando vamos a poner ahora el azúcar humedecido que mira para hacerlo solamente tenemos que poner un poquito de azúcar en un cacharrito e ir añadiendo agua hasta conseguir la textura que queremos y lo voy poniendo y por último voy a poner un poquito de almendra crocante otras veces lo decoro con almendra laminada la verdad es que me gusta de las dos maneras así que voy alternando así bueno no me digáis que no está bonito está súper chulo 15-17 minutos de horno a 200 calor arriba y abajo no lo pongáis muy arriba que se os dorará mucho de todas formas iremos mirando y si se empieza a dorar de más ponemos por encima un papel albal y solucionar el problema en cuanto salga del horno os enseño 15 minutos exactos ha estado en el horno a 200 de temperatura con calor por arriba y abajo como no no me puede quedar perfecto es que siempre me tiene que pasar algo me he despistado un poquito y he puesto el papel albal cuando faltaban 4 minutos y ya se me había tostado un poquito de más pero bueno no pasa nada no sabéis como huele voy a esperar a que se temple y os enseño el resultado de cerca y aquí tenéis el resultado de cerquita mirad como se nota que está tierno 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 cositas que quiero deciros antes de abrir y de partir un trozo para que lo veamos por dentro importantísimo a la hora de hacer el roscón que respetéis los tiempos de levado si alguno de los levados veis que no se os hace correctamente o que no tenéis tiempo podéis encender el horno un poquito a 50 grados durante un ratito apagarlo y meter ahí a levar la masa para que le suba un poquito más rápido más cositas si lo queréis rellenar ahora lo tenéis que partir por la mitad y rellenarlo de lo que queráis de crema de trufa de nata mitad mitad cada cuarto de una cosa como os apetezca después otra duda que siempre me preguntáis es cuánto tiempo aguanta el roscón no aguanta mucho tiempo tierno la verdad si nos dura dos días gracias lo que podemos hacer es congelarlo antes de rellenarlo y sacarlo un ratito antes de tomarlo yo prefiero de hecho congelarlo si me sobra roscón antes que aguantarlo ya más de dos días porque va a estar durito y estará muy rico para mojar pero va a perder esa esponjosidad que tiene ahora y sin más vamos a partir un trocito vamos a coger un trocito de aquí venga este mismo y mirad y lo voy a probar porque tengo unas ganas de hincarle el diente que no os podéis ni imaginar muchísimo más ricos que muchos roscones que venden y bien caros está buenísimo os recomiendo que lo hagáis es un poco rollo porque hay que estar mimándolo mucho pero de verdad que no es difícil y merece la pena como siempre ya sabéis si os ha gustado esta recetita dadle a like suscribíos al canal si aún no estáis suscritos activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos y os espero a todos en el grupo de facebook cocina con Gilla nos vemos muy pronto un besito a todos hasta luego chau ¡Gracias!